Bueno, esta tarde nos reunimos para hablar un poco de lo que es las dos personalidades que ganaron el premio Nobel de Economía en el 2016. Para eso nos acompaña el doctor Moisés Alejandro Larcón, que brevemente les daré una semblanza de lo que ha sido su trayectoria. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales desde el año 2013. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIR desde enero del 2014 y tiene un doctorado en Ciencias Económico-Administrativas en la Universidad de Guadalajara desde octubre del 2011. También maneja una línea de investigación sobre estudios sobre las pymes y el cambio tecnológico. Como experiencia profesional podemos mencionar que desde el 2013 al 2016 él ha sido profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Del 2011 al 2013 ha sido coordinador de estadística Data Consultation Service. Del 2009 al 2013 profesor de asignatura en posgrado y licenciatura en la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Valle de México sobre economía y métodos cuantitativos. De sus últimas publicaciones podemos hablar que está la información de capital humano e inversión extranjera directa. Hablaba sobre, es una relación no lineal, esa era la disyuntiva que manejaba la revista Acta Universitaria de la Universidad de Guanajuato en el 2016 que se mostró en el volumen 26 número 4. La empresa de base tecnológica y su contribución a la economía mexicana en el periodo 2004-2009 en la publicación de la revista Contadoría de Administración de la UNAR en el volumen 61 de edición 2016. También tiene como publicaciones recientes la producción y el valor agregado en empresas de base tecnológica, un comparativo México-Sinaloa en la revista Estudios Sociales CIAC en el año 2015, volumen 46. Y algunas otras publicaciones que les podrá comentar. En estos momentos cedo la voz al doctor para que dice con su... Bueno, muchas gracias a todos los que me acompañan aquí a esta plática, que más bien es una semblanza de lo que ha sido la vida académica de Ben Orstrom y Oliver Haub, quienes ganaron el premio Nobel en 2016, que ese es el tema que nos trae aquí. Y un poco en cuanto a la biografía de estas dos personas, pues la persona que tienen a su derecha, que es... no, a mi derecha, a su izquierda, que es Oliver Haub, pues él es un economista británico que nació en 1948 y es de origen licenciado en matemáticas, con maestría en economía en la Universidad de Warwick y también tiene un doctorado en la Universidad de Princeton, que terminó en 1974 y pues desde 1993 ha sido profesor del MIT. Y del otro lado, a quien tenemos es a Ben Orstrom, quien nació en 1949 en Helsinki, Finlandia, quien tiene un doctorado en economía por Stanford y quien también no es economista de origen, que es matemático de origen, tiene un máster en investigación de operaciones, también en la Universidad de Stanford. Entonces, pues ambos provienen de una ciencia que no es la ciencia económica propiamente dicha, que es el centro de un Nobel, que no... tampoco es extraño dentro de los premios Nobel tener a no economistas dentro de los premios Nobel de economía. Y pues para empezar, les traje algo de historia, porque es necesario primero comprender de qué trata el premio Nobel y segundo, les voy a tratar de dar como un mapeo de las raíces históricas, de dónde se derivan las aportaciones que están haciendo ambos autores o ambos académicos, a la ciencia económica. Primero, el origen de los premios Nobel, pues se remonta a la vida de Alfred Nobel, que fue, como muchos de ustedes saben, el inventor de la dinamita, que hizo algo de fortuna y quien antes de morir dijo que le quería dejar un legado a los seres humanos y pensar en todas las mejoras que se pudieran hacer a la humanidad y premiar a esas grandes personalidades. No, cuando él hizo esto, cuando dejó su legado en cuanto a su herencia económica, él nunca pensaba en la economía, él solamente pensaba en la física, las matemáticas, la paz, la química y alguna otra disciplina como la fisiología, que creo que ya no se entrega en la literatura. Pero en 1968, pues el Banco de Suecia, pues quiso elevar la economía al nivel de todas estas disciplinas y entregó un premio al que nosotros le llamamos el Nobel de Economía, que en realidad no es un Nobel de Economía propiamente dicho, sino que es el premio del Banco de Suecia a las ciencias económicas en memoria de Alfred Nobel. Es un poco más largo el nombre, pero por eso lo resumen como un premio Nobel. Y este premio, pues también hay que decirlo, ha estado sujeto a unas, a varias, a un tanto de críticas, que las voy a dejar por aquí. Lo único que quiero resaltar es que ha sido un premio bastante polémico en los últimos años, sobre todo porque Peter Nobel, que es un descendiente de los Nobel, de Alfred Nobel que inventó la dinamita, pues en 2004, en algún diario, él dijo que estaba en contra de este galardón, principalmente porque él lo sentía como una gran traición al legado del inventor. ¿Por qué? Bueno, él decía o argumentaba que este premio se había entregado, sobre todo a personas de políticas neoliberales que habían afectado a muchos países. Y decía que el siguiente premio también iba a ser entregado muy seguramente a una persona de esta escuela económica. Otras críticas, de Peter Jagger, miembro de la Real Academia Sueca de Ciencias, el ex ministro del Medio Ambiente, Manz Leroy, el economista y ex miembro del Parlamento Sueco, Johan Leroy, también critican que este galardón se concedía a trabajos cuya aportación a la mejora de la humanidad estaba más que en entredicho. Y esto lo argumentaban más que nada porque en alguna de las ocasiones, en 1990 y algo, no recuerdo bien el año, se entregó el premio a Black y Schultz, quienes con su premio monetario, pues lo que hicieron fue crear una empresa con la cual le iban a especular en la bolsa, pero junto con otras aportaciones de otras personas. Y esto, pues quebró, básicamente. Entonces, ellos ponían en entredicho el que un premio Nobel de Economía realmente estuviera mejorando la condición humana, cuando en realidad se estaban dedicando a especular en la bolsa, no es el ánimo de una mejora en el ser humano el comportarse de manera tan egoísta y pensar solo de manera racional, como generalmente se hace en las escuelas neoclásicas. Bueno, ya una de las gotas que derramó el vaso fue cuando se entrega el premio a Kindland y a Edward Prescott, porque entre otras cosas, ellos unos años antes habían desarrollado un modelo matemático en donde decían que básicamente no debía haber una irrupción en la forma en cómo se elegían a los gobernadores de los bancos centrales, porque estos bancos centrales debían de tener algo de autonomía. Y entonces estaban poniendo en entredicho o en jaque la forma en cómo democráticamente nosotros podemos elegir a nuestras autoridades. Esto es otra de las cuestiones que han sido ampliamente criticadas sobre todo a los premios Nobel de Economía. Esto es algo que ya mencioné antes, son las aportaciones de Merton y Schultz, que crearon el método de evaluación de derivados, crearon su empresa, junto con dinero suyo y de otras personas, pues hicieron quebrar a muchas de estas personas. Y lo otro que podemos decir, dejando de lado las críticas en el lado humanitario y recuperando una cita del maestro Jaime Ross, de 2013, que es un profesor de la UNAM, que se unió a más o menos a mediados del 2012 a la Escuela de Economía de la UNAM. Y el que entonces era el director de esa facultad, le pidió que diera una plática a los estudiantes del primer año de Economía, como para hacerles una introducción dentro de su plática, que es un artículo que se publicó en la revista Economía Informa, él dice que la economía es un campo único, y es único porque el premio Nobel se puede entregar a personas que dicen exactamente lo contrario. Y entonces tenemos ejemplos como Friedman y Tobin, que tienen aproximaciones diferentes a las políticas monetarias. Tenemos el ejemplo de Olin y Krugman, quienes hablan del comercio internacional, uno desde una perspectiva neoliberal o neoclásica, y otro desde una perspectiva totalmente keynesiana, que son aproximaciones que se encuentran, que tienen fundamentos y supuestos totalmente opuestos. También tenemos el ejemplo de Robert Lucas y Kahneman, quien uno atiende al comportamiento humano desde la base de la racionalidad, y el otro desde la base de la incertidumbre. Y no solamente tenemos premios nobles que se entregan a personas que dicen estar opuestas totalmente entre ellas, sino que además se entregan premios nobles en conjunto, como sociedad este año 2016, pero en conjunto personas que dicen lo opuesto a la persona a la que se les está entregando junto con ellos el nobre. Y el caso más ejemplar es el del 74, donde está Hayek y Keynes, para quienes no son economistas, uno habla del libre mercado y otro habla de la intervención en los mercados para detener las fluctuaciones económicas negativas. Y el otro es la aproximación de Lewis y Schultz, que uno habla del desarrollo económico en términos muy sociales, y el otro habla mucho en términos de mercado, en los Schultz. Y bueno, con esto lo que quiero decir es, en realidad el premio Nobel de Economía, o lo que se ha denominado premio Nobel de Economía, pues se apropió de esa marca, que es cómo mejorar la condición humana, y el premio es bastante controvertido por las razones que ya mencioné y por las razones que expone el profesor Jaime Arroz. Entonces, pues sí, debemos de tomar con cuidado el premio Nobel, que sí es, otros autores lo han tomado siempre como un referente teórico, en uno de los últimos volúmenes del trimestre económico, algún autor dice, pues sí es cierto, tal vez los premios Nobel no son el ejemplo a seguir como una persona, pero sí son un ejemplo a seguir dentro de la disciplina económica, porque son referentes teóricos que nos guían, nos orientan sobre las nuevas aportaciones que se han hecho a la disciplina. Y ahora, para hablar del premio Nobel 2016, que lo ganaron Oliver Hart y Ben Nordstrom, con la teoría de contratos, ellos hacen muchas aportaciones, hacen aportaciones en cuanto a las finanzas, hacen aportaciones en cuanto a la teoría de contratos, a la teoría de la empresa, y algunas otras temáticas, en este caso les dieron el premio a ambas personas, por sus aportaciones a las teorías de los contratos, y cómo se elaboran los contratos. Para entender un poco más esto, estos autores, lo que quise hacer es mapear un poco, porque yo sé que muchas de las personas que vienen aquí, no son economistas propiamente dicho, sino que están estudiando finanzas, y pues a la verdad no tienen una, pues un cierto conocimiento, una base teórica, entonces dicen, con esta finalidad. Ellos se inscriben dentro de la escuela neoinstitucionalista, entonces uno se podrá preguntar, pues qué es el institucionalismo de entrada, y el institucionalismo económico, pues nace a finales del siglo XIX, por un grupo de economistas estadounidenses, que retó a la corriente dominante, que en este caso era la corriente neoclásica, debido a que esta, esto es lo que decían los institucionalistas, ignoraban la naturaleza de los individuos, ya que estos son producto de sus sociedades, es decir, ellos estaban retando lo que más tarde Schumpeter llamaría el individualismo metodológico, y decir que el comportamiento de las personas se debe a sus interacciones sociales, y no tanto al comportamiento racional, egoísta, que puedan presentar las personas en sí mismas. Las instituciones, para agregar, dice Peplen, en 1918, son reglas sociales que afectan y moldean a los individuos, en donde se cuestiona la racionalidad y el egoísmo como base del comportamiento individual, y la escuela de institucionalismo, que es esta escuela donde vamos viendo las interacciones sociales humanas, pues, toma un auge a principios del siglo pasado, pero también a mediados de ese siglo, por allá de 1950, se le cuestiona de manera fuerte, y con mucha razón, de que, si es cierto, las interacciones sociales importan, y si nosotros estamos hablando de reglas, de reglas, perdón, o normas, pues esas normas no aparecen de manera espontánea, y lo que no explicaban los institucionalistas eran, pues, de dónde emergían o evolucionaban, o cambiaban estas reglas, de dónde se renovaban constantemente, y eso es lo que genera un declive en esta escuela de pensamiento, que no pudo atraer más allegados, debido en parte a este declive de la teoría que no lograba explicar el surgimiento de las instituciones, y debido en parte a otros hechos, como las nuevas teorías del desarrollo neoclásico. ¿Qué otra cuestión tenemos? Bueno, que a partir, bueno, a principios, no sé, no hay una fecha muy clara, pero a principios de 1980, pues nace la escuela a la que se inscriben estos dos noveles de economía, que es el neoinstitucionalismo, con economistas neoclásicos y austriacos, que se postulan como una escuela diferente en cuanto a su posicionamiento, porque ellos dicen, bueno, sí es cierto que existen las instituciones, pero las instituciones se forman o se conforman a partir de comportamientos individuales, y dentro de estas escuelas, pues tenemos a Douglas North, Ronald Coase y Oliver Williams, que nos hicieron aportaciones, cada uno en rubros muy específicos, y estos neoinstitucionalistas tratan de explicar cómo las instituciones se mergen a partir de los comportamientos individuales, a partir de un concepto principal que se van manejando ellos, que es el de costos de transacción, y que se refieren básicamente a los costos de organizar la producción. La pregunta que querían contestar ellos en sí era una muy básica, es, ¿por qué en una economía de mercado las empresas deben de coordinar la producción? Si la economía es tan eficiente como dicen los neoclásicos que es la economía, entonces, ¿cuál es la razón de ser de una empresa? Si yo quisiera producir un zapato, lo podría hacer como una persona, esa es la principal crítica que ellos hacen. Y entonces, los neoinstitucionalistas lo que dicen es, bueno, es que las empresas son una especie de sub-economía, una economía más chiquita, en donde el beneficio o la ventaja que tienen las empresas es el poder de, no sé cuál es la traducción exacta en español de Hagin, pero la traduzco más o menos como el regateo, el regateo que es posible que se presente en volúmenes grandes de compras y ventas de diferentes artículos, que es la ventaja que tienen las empresas. Más tarde, porque ese fue el Hagin, del que les estoy hablando, lo propone Ronald Coase en su artículo de 1930, pero más tarde, por allá en 1967, propone otro artículo también de Ronald Coase, y él habla de costos de transacción y abandona esa parte del Hagin o del regateo. Y las respuestas más puntuales son que la empresa existe por los altos costos de la información y por la aplicación de contratos que se pueden presentar dentro de las empresas. Entonces, aquí ya estamos viendo la aportación específica de estos dos autores que se inscriben dentro de la teoría de contratos, en donde para el neoinstitucionalismo lo que nosotros tenemos es que el principal reto de esta escuela, es decir, ¿por qué no vemos a muchos neoinstitucionalistas en la época actual? Y la principal razón que explican, incluso esto fue algo que trató de explicar Hayushan, que es un autor coreano, lo que dice es los neoinstitucionalistas hablan mucho en términos de constreñimientos, lo traduzco textualmente, pero son como restricciones y hablan mucho en un sentido negativo. Entonces, como hablan de que en la economía existen muchas restricciones, cuando a una persona le hablan de restricciones o en términos negativos de qué es lo que hace funcionar a una economía o a una sub-economía, pues esto no atrae a muchas personas al estudio de estas cuestiones muy específicas. Y entonces, su principal reto es cómo darle un enfoque de cómo las instituciones agilizan los procesos o las coordinaciones de actividades económicas en diferentes situaciones. Este sería el principal reto al que se están enfrentando los neoinstitucionalistas. Ahora, si hablamos de los contratos en específico, les dan premio Nobel porque los contratos se presentan en la vida cotidiana y en muchos aspectos tanto sociales como económicos. Un ejemplo pueden ser los seguros. Cuando nosotros compramos un auto, sucede que ese auto lo necesitamos asegurar por si sucediera algún accidente o algún siniestro. y la cuestión aquí es cuánto debo de pagar yo por un seguro y por el otro lado, desde el lado de la compañía es cuánto me debe de cobrar la compañía por un seguro. Es bien sabido que por ejemplo aquí en Culiacán la gente no es muy diestra para manejar y hay tantos choques. Se cobra una prima más alta de seguro sobre automóviles que lo que se podría cobrar por ejemplo en Jalisco o en el Estado de Nuevo León o en el DF. Existen contratos para préstamos, acuerdos de compras, contratos laborales, incluso hay un contrato de matrimonio, existen contratos de futuros y lo más importante es que incluso existe un contrato social al que nos inscribimos todos nosotros que es el de las constituciones políticas y hago referencia a esto porque el año que viene ya se cumplen 100 años desde nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos y pues también los contratos sociales que se tienen que renovar. Y bueno, en muchas ocasiones los contratos nos sirven para varias cosas. Primero, es importante cobrar por nuestras actividades y cuando nosotros firmamos un contrato nos estamos haciendo responsables de algunos deberes y de algunos derechos también. Pero dentro de esos deberes está cuánto cobrar, cuándo y específicamente de quién vamos a recibir un pago, que esta es una aportación importante dentro de la teoría de contratos a la empresa. La empresa de quién recibe su pago, lo recibe directamente del cliente, lo recibe de subsidios que le dan personas a los clientes o de quién reciben esos pagos verdaderamente las empresas. Y tenemos dos ejemplos muy específicos, los contratos de seguros. Cuando nosotros contratamos un seguro, un seguro para un auto, lo primero que podríamos decir es, bueno, yo voy a pagar el seguro por si sucede un accidente, pero si yo estoy pagando un seguro, pues también dicen algunos economistas, estoy generando incentivos a que yo al pagar el seguro maneje con más descuido mi automóvil. Entonces, pues prácticamente me hago menos responsable al manejar y puedo chocar ese auto. Entonces, para eso es que se cobran algunos deducibles, que es lo que hacen es tratar de compartir el valor de lo que se paga del seguro entre el cliente y el asegurador, o pagar una prima más alta, o incluso hacer un copago. que puede ser entre dos personas, a quien le choqué yo, si la imprudencia fue también del otro, pues en ocasiones hay un doble par de las personas a los seguros que se están pagando. Lo otro son, el ejemplo más claro es el de los contratos de empleos. ¿Por qué los contratos de empleos? Bueno, todo esto se circunscribe dentro de una teoría de un agente y de un principal. Imaginen que la gente es el empleador. Entonces, si yo voy y solicito empleo y esa persona me da un empleo, pues yo como empleado, pues yo estoy trabajando y el empleador no siempre está viendo mi trabajo, no puede estar pendiente de cada uno de los trabajadores. Lo que sí puede ver el empleador es el funcionamiento o el rendimiento que yo he tenido. entonces, como no puede ver directamente mi trabajo, ellos pueden pagar un salario, pero también pueden hacer un pago por ciertos rendimientos, que es el pago por las ventas que yo genere o el pago por los costos que yo disminuya o el pago por horas extra que yo trabaje y también puede haber una ruptura de contratos. Esto será, pues cuando yo no doy el rendimiento adecuado al cual se está estipulando dentro de los contratos. Y todo esto tiene que ver con esta parte de compartir los retornos financieros. No sé cuál es la traducción más clara de todo esto, pero hablan de financial returns que es lo que yo creo que están queriendo decir y que se conceptualiza donde el principal no puede ver lo que hace la gente y solo observa sus resultados. Yo les hablaba en este caso de un empleado y un empleador, de un contratante y un contratista donde hay información asimétrica de ambas partes. Imaginen que yo quiero rentar una casa y la persona que me está rentando esa casa sabe de algunos problemas que tiene la casa. Pero si yo le rento una casa sin saber de esos problemas, pues tal vez él me puede endolzar a mí el costo de esos desperfectos que ya existían antes. Entonces, son casos muy típicos de dónde se aplican las teorías de contratos. Otra parte de los retornos financieros es que las compañías por eso mismo no cubren de manera completa todas las pérdidas en caso de algún siniestro y que los empleados se les paga un sueldo fijo y un sueldo variable dependiendo de su productividad y dependiendo también de su rendimiento de las horas que trabajan. En este sentido, ¿cuál es creo yo la contribución que hace me voy a referir primero a Ben Wollstone y después a Oliver Clark? Pues la aportación que yo creo que hace es estar en estos cinco puntos muy específicos. Primero, el principio de información. ¿Qué quiere decir esto? Cuando me refiero al principio de información imagínense, aquí les estoy poniendo el ejemplo de los sueldos de los directores ejecutivos de las empresas que es el ejemplo más claro. ¿Cuánto se le tiene que pagar a un director ejecutivo de una empresa? Porque sabemos que los sueldos de los directores ejecutivos se han elevado mucho en los últimos años y nosotros no sabemos si el pago es justo o no es justo. Pero imaginen que nosotros hacemos el contrato y le pagamos si acuerdan un sueldo. Este sueldo puede ser mayor o puede ser menor en función del rendimiento que dé el director ejecutivo. Pero imaginen que hubo mala suerte y después el mercado financiero se cae y no es propiamente por el rendimiento del director el que la empresa tenga un mal funcionamiento. Entonces ahí se está castigando el sueldo de los directores ejecutivos y el caso contrario también es cierto. Cuando los mercados financieros van bien probablemente al director ejecutivo le vaya bien y entonces le estamos pagando de más al director ejecutivo a causa de la suerte y no a causa de su rendimiento personal. Entonces todo esto se inscribe dentro de las aportaciones que estaba haciendo de Nostrum. Lo otro es cuando tenemos empleados multitareas ¿cómo le pagamos a una persona que no solo realiza una labor sino que realiza dos o tal vez tres labores al mismo tiempo? Imaginen que está coordinando un equipo de trabajo y además es responsable de sus propias tareas que ya estaban en su contrato de trabajo. Entonces le pagamos por lo bien que funciona el equipo o le pagamos por lo que él está haciendo específicamente por su trabajo. Existen riesgos morales también dicen y estos riesgos morales se observan no tienen que ir una empresa simplemente cuando les dejan a ustedes trabajos en equipo nosotros sabemos que muy frecuentemente hay una persona que en ese equipo no trabaja bien o no quiere trabajar pero a esa persona se le va a pagar lo mismo que a las demás personas que entregaron el trabajo. Entonces dentro de estos contratos colectivos debe de existir o debe de contemplarse ese riesgo moral. Lo otro son los contratos dinámicos. A un director ejecutivo se le debe pagar lo mismo al inicio de su carrera que al final de su carrera o debe de haber un pago diferente. Toda esta teoría viene del behavior economics del comportamiento porque dicen que las personas cuando son jóvenes digamos los directores ejecutivos jóvenes tienen mucho ánimo de trabajar mucho entusiasmo entonces ponen todo su empeño para trabajar y para dar buenos resultados porque ellos saben que de esos resultados pues se desprende el que les puedan o no dar un ascenso pero en los últimos años de su carrera pues el incentivo ya no es tanto ya no va a querer un ascenso porque ya tiene en cierta forma un sueldo que ha ahorrado un ahorro que ha tenido durante toda su vida y entonces no le interesa tanto seguir ascendiendo dentro de las empresas entonces la experiencia que tengan los directores y la edad que tengan estos directores les afecta directamente sobre cómo se estipulan los sueldos de estas personas y eso es algo que tiene que ver también con las preocupaciones de carrera cómo se hace cuando se establece un contrato para una persona cómo se establece su plan de desarrollo de carrera que esto es algo que tienen algunos años aquí en México promoviendose entre las mejores empresas para trabajar y esas fueron las aportaciones que a mi juicio hace Ben Oldstrom que de hecho son algunas de las aportaciones que también se señalan cuando se anuncia el premio Nobel y estas son las aportaciones de Oliver Hart que Oliver Hart lo que hace es complementar él también trabajó sobre contratos pero su aportación más importante es qué sucede cuando estos contratos están incompletos qué sucede cuando hay algo que sucede en las empresas o en las relaciones laborales o en las relaciones entre personas que no estaba estipulado dentro de los contratos y que entonces hay una falla ahí quién se hace responsable en este caso quién se beneficia o quién va a pagar por esa responsabilidad nueva y para esto pues Oliver Hart estipula algo que le llama los puntos de referencia los contratos nos sirven a nosotros como puntos de referencia para establecer cómo vamos a actuar en un futuro dice que los términos de referencia o los contratos sirven para darle a las personas derecho de votar derecho de vetar a los votos de otras personas o las secciones de otras personas y además los contratos sirven para establecer la propiedad sobre los activos de las empresas y entonces cuando sucede algo imprevisto pues tomamos estos contratos como puntos de referencia quien posea en este caso la mayor parte de los activos pues es el que tomará una decisión en esta relación porque además es el el que más gana o el que más pierde y pues en ocasiones dice Oliver Hart es bastante difícil definir y especificar todos los aspectos en cómo funcionan los contratos un ejemplo que nosotros podemos ver muy real que está sucediendo ahora mismo que son las licitaciones que está haciendo Pemex para hacer pozos en obras profundas está licitando a diferentes empresas del mundo y Pemex lo que va a hacer es una especie de sorteo donde a la persona bueno a la empresa que le ofrezca la la regalía más alta le va a dar los contratos pero ¿qué sucede si le ofrecen una regalía alta y el petróleo que saca no es de la mejor calidad no se acerca a la calidad que estaba estipulada dentro de los contratos no sé si esto está especificado dentro de estas nuevas licitaciones pero es algo que se tiene que poner en cuenta lo digo a manera de ejemplo entonces pues todo esto estaba contemplado dentro de los contratos incompletos en la década de los 80 Oliver Hart desarrolló la teoría de contratos incompletos diciéndonos que cuando un contrato está incompleto pues es necesario asignar los derechos de decisión entre las partes y que la parte con más derechos de decisión capturará una parte más grande del pastel de ese valor que se esté generando en una relación entre ambos Oliver Hart se refería mucho les comentaba al inicio han hecho muchas aportaciones en cuanto a economía de la empresa a la actividad de contratos y a la teoría financiera él se refería mucho a la integración vertical de empresas dice él cuáles son los límites de una empresa cuando una empresa es demasiado grande imagínense Walmart que tiene a proveedores muy pequeñitos cuándo es necesario que estos proveedores se deban de asumir como parte de la empresa Walmart y cuándo es cuando tienen que actuar como proveedores individuales todo esto nos da un punto de referencia para decir de dónde parten las integraciones verticales cuándo se tienen que dar y cuándo no algunas aplicaciones ya se me resumen más en sumerio de todo esto es que existen límites de las empresas entre cuándo se deben de realizar unas transacciones en los mercados y cuándo las transacciones se deben de llevar de manera individual lo otro es que existen contratos financieros que nos dicen cómo debe ser diseñada una ley de bancarrota porque por ejemplo cuando un banco quiebra ese banco tiene los ahorros de muchísimas personas y entonces el costo lo debe de asumir solamente el banco o lo debe de asumir también el gobierno que es para mejorar el bienestar de todas las personas y cómo se debe de castigar a las personas que tienen la irresponsabilidad de llevar una bancarrota a un banco el diseño organizacional que nos hablan entre descentralizar y delegar actividades y la cuarta parte que esto es algo a lo que hace mucha alusión sobre todo en sus trabajos iniciales ambos autores que hablan de la posesión público-privada cuando los servicios deben de ser públicos y cuando los servicios deben de ser privados no recuerdo cuál de los dos pero uno de ellos tenía padres que se dedicaban al servicio postal y muy probablemente de allí se desprende el que ellos analicen de manera muy específica a los servicios públicos y dicen los servicios deberían de ser públicos cuando se puedan reducir los costos de ofrecer esos servicios y los servicios deberían de ser privados cuando la prioridad sobre los servicios tenga que ser la calidad porque entonces la competencia que se genera entre diferentes empresas suponemos que nos va a dar una mejor calidad y bueno esas son las aportaciones y esas son algunas de las aplicaciones que hacen ellos por separado contribuciones en conjunto porque también ellos escribieron en conjunto en varios artículos incluso en libros pues nos dicen que equipados con una nueva teoría de contratos ahora los teóricos de empresas pueden volver a la pregunta inicial la pregunta que se hacían los institucionalistas que es que determina los límites de una empresa esta parte la voy a leer textual y dicen que una conjetura importante es que la empresa al ser dueña de los activos de la empresa tiene derechos sobre el capital humano de decidir a quien se le debe de ofrecer la oportunidad de trabajar con algunos activos y en que términos trabajar con esos activos decidiendo así las reglas del pueblo entonces nos hablan en esta teoría de contratos de que quien posee la mayor parte de los activos financieros pues a la vez que está siendo un actor está siendo el juez dentro de esas relaciones sociales que se están presentando es decir a nivel de individuos estamos determinando las nuevas reglas de cómo se va a actuar dentro de la economía alguna otra aportación que hacen ellos en conjunto es que se conceptualiza la empresa como una sub-economía en la que los ejecutivos tienen el poder de regular el comercio asignando tareas delegando autoridades y delineando principios para estructurar incentivos entonces lo que hacen ellos es hacer una analogía le llaman sub-economía porque están hablando de la empresa y de cómo los dueños de la empresa o los empleadores llevan a cabo una relación con los empleados y cómo los dueños de las empresas o los administradores pues dictan las reglas del juego al tener la posesión de ciertos activos y esa analogía la hacen con respecto a lo que es el Estado con la sociedad o con los individuos a través de firmar ese contrato colectivo al que le llamamos constitución política el Estado nos dicta cuáles son las normas que debemos de seguir como personas dentro de una sociedad y de manera análoga pues las empresas o quien posee la mayor parte de los activos en las empresas es quien dicta la forma de actuar dentro de las empresas finalmente pues estas aportaciones impactan en muchos aspectos de la vida social social y económica que ellos tienen que hacer una aportación social y lo hacen en dos sentidos en los sentidos que siempre hablan los economistas en un sentido positivo porque ayudan a entender cómo es que se están gestando estas relaciones sociales de producción y en un sentido normativo porque nos ayudan a esclarecer de qué manera se deberían de pactar los contratos entre dos personas diferentes si estos contratos se deben de llevar en el ámbito privado o en el ámbito público y pues finalmente les dejo aquí alguna de la bibliografía que me parece la más relevante de ellos ellos escribieron muchísimo en muchos artículos yo estoy tomando los más relevantes no los estoy poniendo en orden alfabético ni cronológico simplemente retomé lo que me parecía más importante de alguno de ellos dos escribían junto con algunas personas como Milbrom y Moore que también fueron importantes para desarrollar toda esta teoría y que se les entregara este tema mejor de hecho Moore que escribe con Hart en ese artículo del 2005 y en otro del 1990 son algunos de los artículos más citados dentro de la teoría de contratos y bueno pues hasta aquí llega mi explicación muchas gracias aplausos aplausos aplausos